de mañana. Muy buenos días, buenos días, pueblo de San Francisco, de Macorís y toda la región, todas las personas que nos sintonizan tempranito, hoy martes 10 de septiembre, inmediatamente saludo a mis compañeros, buenos días Francis. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Julio. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos, gracias a Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. A todas aquellas personas que nos ven a diario y que nos reportan su sintonía y que les gusta el programa de mañana, nuestro agradecimiento. Recuérdese que a través del canal 10 de Telenor, una empresa que evoluciona contigo cumpliendo su 25 años. Qué bueno, estamos en el mes de la celebración de aniversario de Telenor. Así es. Septiembre. Gracias a Telenor que nos permite llegar a cada uno de ustedes y gracias también porque siempre son fieles con nosotros. Telenor, canal 10 que nos une con todas las provincias del noreste, desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También el canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al canal 41 que nos abraza con la vega, la ciudad olímpica. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes. Espallat, también el canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. También a través de Canaan en el 1014 para gran parte de Estados Unidos, en diferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy les tenemos análisis, comentarios, entrevistas interesantes, noticias en todo el acontecer local, nacional e internacional. De inmediato compartir con ustedes con el informe del tiempo, que de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, nos dice que para el día de hoy seguirán campos nubosos arrastrados por una vaguada que se encuentra en diferentes niveles de la tropósfera, afectando la parte norte, norte, noroeste, cordillera de los Haitises y cordillera central. Estas condiciones van a favorecer para que se produzcan algunos aguaceros locales, a veces con tronadas y relámpagos y fuertes ráfagas de viento. Alerta para Santiago, Monseñor Noel, La Vega y San Juan. Ya en el día de ayer, en San Juan, en la Mata de Farfán, un río se desbordó, que tenía añales, que no tenía agua y afectó varias viviendas y una escuela rural de esta zona. La temperatura bastante calurosa, por favor, ingerir mucho líquido, vestir ropa ligeras, colores claros y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, Pona América. Muchísimas gracias. Gracias, Fulvio. Mucho calor entonces tendremos. Entonces, Carolina, Fulvio. Sí, sigue la calor. Pero se sintió un poco fresco a la noche. Ah, fue la lluvia de la tarde. De la tarde. Eso ayudó bastante. Sí. Inmediatamente bajó como 5 grados la temperatura. Y me comentan que en Santo Domingo, en las carreteras, era un torrencial de agua. Sí. Bueno, entonces, ya planificar de esta forma nuestro día y tener en cuenta las personas que viven en lugares bajos, cercano a cañadas, ríos y zona de pronóstico de constante vigilancia. Así mismo es. Entonces, ¿tenemos en la mañana de hoy, Carolina? Sí, tenemos como tema inicial de este espacio, un sondeo. Nosotros vamos a escuchar qué opina la gente, por quién sería su voto si las elecciones fueran en el día de hoy. Este sondeo es realizado a diferentes televidentes y ciudadanos de puntos de la ciudad para saber qué opinan al respecto. Vamos a escuchar, a ver cómo anda esto. ¿Quién usted votaría? ¿Gonzalo Castillo, Leonel Fernández o Luis Abinadel? ¿Por cuál de los tres? Por Luis Abinadel. No, ninguno. Abinadel. Estoy indeciso, pero sí voy a votar, pero por un cambio. Por Leonel. Luis Abinadel. González Castillo. Yo tengo que votar ahora voy a votar. Por Luis Abinadel. Por Abinadel. Luis. No voto. No voto tampoco. No. Espéreme. Espéreme no. Por ninguno. Por ninguno. Ay, mi amor, esto sí está duro, porque hay que sacarlo de arriba. Por ninguno. Ninguno. Si las elecciones fueran hoy, por quién votaría. Yo votaría por presidente Luis Abinadel. Leonel. Leonel Fernández. Bueno, yo no sé decirle, porque yo no creo a ninguno. Por Leonel Fernández. Por ninguno. Por Leonel Fernández. Por Leonel Fernández. Por Leonel Fernández. Por Leonel Fernández. Leonel. Por ninguno. Por ninguno. Por Gonzalo Gonzalo Castillo. Bueno, no sé todavía. Está indecisa. Sí. Por Leonel Fernández. No tengo audición. Por Leonel. Leonel. Por ninguno. Ninguno de estos tantos ladrones. Estos ladrones que se vayan, para que vengan otros más ladrones. Eh, Luis Abinadel. Luis Abinadel. Bueno, votaría por Leonel Fernández. Luis Luis Abinadel. Exactamente. Todavía no tengo la decisión. Luis Abinadel. Luis Abinadel. Luis Abinadel. Bueno, ahora mismo, yo votaría por, por Abinadel. Por Fernández. Bueno, si yo fuera morado, votaría por Gonzalo. Gonzalo Castillo. Luis Abinadel. Por Luis Abinadel. No. Pues el PRM. ¿Quién es? Luis. ¿Quién votaría? Yo ahora mismo no. Luis Abinadel. Luis Abinadel. Luis Abinadel. ¿Por quién votaría? Gonzalo Castillo 10 veces. ¿Quiénes fueran hoy? ¿Por quién votaría? Luis Abinadel. Yo no participo por eso. ¿Usted votaría? Por Rafa y Trujillo. Yo no voto. Yo siempre votaba en Mordado. ¿Por quién? ¿Leonel o Gonzalo? Eh, 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 Danilo. Bueno, yo no vivo de política. Yo. Por el señor. ¿Por estaría? Eh, por Satanás. Satanás. Bueno, si fuese Danilo, votaría por Danilo. Pero como es Gonzalo, pues Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. Diversas las opiniones de los ciudadanos. Hay que destacar que una cantidad importante de ellos, de este breve sondeo, se identificaron por Luis Abinadel en la mayoría. Me parece que tú estabas tomando el dato. 18. ¿Y por Leónel Fernández? Ah, no lo tomo. 10. 10. No lo tomo. Francis. 10 a favor. No, él lo dijo. 10. 10. 10 a favor de Leónel Fernández y Luis Abinadel. No, no tomé otro. No tomé a Gonzalo. Y Gonzalo, unas tres personas dijeron, cuatro, vamos a decir. También hay una cantidad de esas personas que se le hizo el sondeo. Cuatro o cinco dicen que no votarían o que no viven de la política. Hay un señor ahí aburrido que vota por Satanás. Por Satanás. O sea, ahí se ve cierta recepción de algunos ciudadanos o resistencia de hacer el voto el día de las elecciones. Ante todo esto tenemos que aunque, como siempre decimos, no es algo científico, pero si de alguna manera tú mides así, que Luis Abinadero, el PRM, está por encima. En esa zona donde se mantuvo el sondeo. Creo que me parece que fueron diferentes puntos porque vimos zona del Parque Duarte, también vimos otra zona excéntrica. Eso pasa en el país entero. Eso pasa en el país entero. Eso pasa en el país entero. No, la verdad creo. El cambio en Luis Abinadero. No, el cambio sería otra cosa, pero entiendo que los votos y que los puntajes dan por encima a Luis Abinadero, aunque no sea tal vez el cambio que necesitamos 100%, pero si la gente tiene ya cierta resistencia al PLD. Por lo pronto nos da la razón que la fórmula danilista no es una fórmula que ha calado ni va a calar, porque nunca va a ser Danilo. Y eso de llegar a posicionar en la conciencia ciudadana solamente a base de publicidad y de lo que da a una persona para que dirija los destinos de un país, me resulta satisfactorio el ver que por lo menos sí tenemos actores políticos reconocidos en el ambiente electoral como Luis Abinader, Leónel Fernández y así el propio, aunque no lo quieran saber, Ramfi Trujillo apareció un voto. Pero de ahí a la fórmula del ratón de laboratorio que se está trabajando para convertirlo en líder de una futura campaña o de una campaña que está a meses, es una pieza de laboratorio muy aviesa pero sobre todo muy tortuosa por los disgustos que ha causado a lo interno de ese partido, porque no supieron ni han dado la respuesta a la pregunta que qué fue lo que se evaluó respecto a esos siete que se estaban compitiendo entre ellos para definir un delfín, que yo dije en anterioridad, quienes en la historia de la humanidad han tenido reconocimiento de que puedan producir un delfín, pero que resulta que hasta en eso ha sido torpe el presidente, porque ha diseñado junto a un grupo de estrategas una posible de no ir, un posible candidato, que él mismo todavía va, porque eso es lo peor, todavía Danilo está haciendo campaña, porque en las encuestas lo primero que exige es que su foto y su evaluación está en un 51, dice, y que el Palacio está en un 58. Pero ha bajado de 91 ya. Por lo menos se están poniendo la realidad. Pero es que el Danilo nunca ha pasado del 31. Mira, en los mismos trabajos que hizo el gobierno, que mandó a hacer de las cinco famosas encuestas para elegir al precandidato para combatir a Leonel, aparece, midieron a Luis Abinader. A ver, en la medición que hicieron de intención de voto para el 2020, intención de voto para el 2020, arriba está Luis Abinader, abajo está Leonel Fernández, y ahí está la diferencia con Leonel Fernández. Pero miren la diferencia con Gonzalo Castillo, en intención de voto para mayo de 2020. Esa es la intención de voto. Luis Abinader 53 y Gonzalo Castillo 20. Si no soy yo nadie. Y nosotros decimos un enlogan que dice, unidos somos más, con Luis Abinader el cambio va. Sí, ustedes están aupando y se están sintiendo cómodos con la estrategia de Danilo que lo está colocando en sus encuestas, porque eso es colocándolo en sus encuestas, como el mayor, ya que sabe que Gonzalo no va a producir, ya en los próximos días todo el país va a saber que Danilo desiste de ese ratón de laboratorio. Y quienes están contentitos en el fondo es que Luis Abinader sería la pieza con la que el tranque, Danilo lo que pasa es que el odio que hay hacia Leonel no le hace ver el daño que le está haciendo a su propio partido y a su propia línea política. Eso es como quererse autodestruir. Sí, pero el PRM está, el pueblo, el PRM está ahí. Hay que decir que de eso se trata, hay que aprovechar el momento. El pueblo decidió eso ya, el pueblo quiere cambio. Porque esa fue la encuesta de ustedes, esta fue la de Danilo que lo coloca arriba para poder ir produciendo un cambio de que no se va a Leonel, pero se le va a salir el tiro por la que le va a dar. O sea, me parece, no, pero realmente me parece y no creo que... Manipulado. Sí, pero que la verdad, no la sondeo, me refiero a la de Danilo. A la que muestra Fulvio. Mira, yo entiendo que independientemente de la situación que se esté dando al interno del PLD y que ciertamente... Prefieran saberlo aprovechar, pero de no de esa forma. Y que ciertamente afecta el puntaje de los candidatos, en este caso el mismo Leonel Fernández o del caso de Gonzalo, que yo entiendo que no son comparables, por más que sea. Una cosa no tiene que ver con la otra, el historial del presidente Leonel Fernández que no hemos estado de acuerdo con una cosa u otra en su accionar como gobernante. Y Gonzalo que sale hace unos días y que ha sido tratado de impulsarlo a través de la utilización de grandes cantidades de recursos para que la gente vea a Gonzalo en todas partes hasta cuando usted se levante. O sea, independientemente de todo esto, creo que los puntajes de Leonel y de Gonzalo... Dice uno ayer en la radio, dice que tú no sabes que me fui a cepillar y me salió Gonzalo cuando lo abrí. Entonces, o sea, no creo que los puntos de Leonel Fernández y Gonzalo estén ahí a la par. No, para no. Hasta ahora no. Ahora bien, que se trabaje, faltan meses y que se invierta. No es un mes lo que falta. Sí, bueno, para las primarias. Me refería ya a unas elecciones. Sí. Que hay que hagan desde el danilismo todo lo que sea necesario para que Gonzalo sea el de las primarias, el que gane las primarias y luego es unas elecciones. Sabemos el costo que conllevaría esto porque no es un líder que ha trabajado la política. Es una persona que se intenta introducir ahora en estos ambientes como candidato o precandidato. Y en el caso de Luis... Mira, pero quitarle principalía a Domínguez Brito, al Reinaldo, al mismo Amarante Barí, eso ha causado... Reinaldo dio una declaración esa ayer, que él cerraba con dignidad, que él no iba a permitir que se le pisoteara su imagen o su figura política porque él entiende esto que estamos hablando en relación a Gonzalo, los demás candidatos. Yo sí cierro, Fulvio, y cediéndote la palabra. Con el tema del PRM-PLD. Las diferencias marcadas, fuertes, que se vive a lo interno del PLD, ciertamente pueden beneficiar a la oposición. Ahora, que no la estén aprovechando como... Que no la estén aprovechando. Como se entiende, como tú entiendes, pero ciertamente esto le suma a los puntajes. Y creo que Luis Abinader es un candidato que en base a toda esta situación que se vive o que se está viviendo en el PLD, el desgaste propio de ese partido, de tantos años de gobierno, hace que indiscutiblemente el PRM se coloque en una posición mayor. Claro, mira, a mí lo que más me gustó de todo este proceso de proclamación de Gonzalo es quien lo presenta. Sí. El preso. El preso de confianza. Pero son socios. Es que el único que se atrevía a hacerlo. Es que son socios de Odebrecht. Verdad que sí. Son socios. Yo no lo había entendido. Sí. Entonces, en el Congreso se aprobaron uno y dos y tres proyectos de Odebrecht sin leerlo, en un mismo día, corriendo. Entonces, no hay ningún tipo de diferencia entre uno y otro. Ahí es que yo baso mi posición. Que Leonel, que Gonzalo, que Fulano, que Prensejo. Es la misma cúpula del PLD. Es la misma cúpula. Yo no establezco ningún tipo de diferencia. El pueblo decidió un cambio. Es sacarlo. Es sacarlo totalmente del Palacio. A todos. Un momento. A todos. Un momento. Tú sabes que me gustó algo que veo aquí de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carmen. Está claro. Una familia que tiene buen humor, que hace chiste, que se ríe de propias circunstancias. Una familia que supera lo que es la rabia y la ira. Es una familia que se torna funcional. En esa familia que está dirigiendo el país, desde el discursito del presidente para decir que no iba, fue todo rabia e ira. ¿No recuerdan? Y me dicen que lo hizo Gonzalo. Y lo grabaron 15 veces. Porque se le salía demasiado la ira. Entonces yo creo que la ira ha creado en la política hoy día. ¿La regla? Hoy día. La pantalla. Hoy día es que debemos de ser, a pesar de nuestra diferencia, fulvio, de ser altruistas en estos procesos. Y aunque yo doy mucha credibilidad a los medios de comunicación, nosotros pertenecemos a un medio televisivo, que a la vez salimos a través de otros medios a nivel nacional y a nivel internacional, y que a la vez salimos a través de la web. Pero, el diseño estratégico de este tipo de campaña, de producir cambios en actitudes y conciencia, como si ciertamente el ser humano se pudiera manipular al antojo del dinero, del derroche y de la gran mentira, porque ¿quién conoce la forma de vida de Gonzalo que no sea la de haber amasado, 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 y siendo ministro, recibir lo que ha recibido para esto mismo? Porque fue un receptáculo real de Odebrecht y que aquí en este país no pase lo que pasa en otros países. En Perú. Es decir, yo llamo a la conciencia ciudadana, a la conciencia social, a detenerse en el camino y a afrontar con responsabilidad de que se trata de la empresa más importante que es del país, es del país de todos, como la administración de un Estado. No se puede entregar por entusiasmo ni porque alguien me diga. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Qué bueno oírlo a ustedes tres, pero bueno que se pongan de acuerdo a sí mismos. Ese Gonzalo, sinceramente, si ese señor llega, nos fuñimos peor que Trujillo, pero lamentablemente aquí no hay por quién votar. La sociedad tiene que hacerlo. Gracias siempre con nosotros, dama. Pues fíjate, Fulvio y Carolina, en mis conclusiones de esta reflexión y de este sondeo, ojalá que se siga viendo punteros políticos como Luis Abinader. Ojalá que se vea punteros otros que entren al ruedo político para competir, pero competir real, con propósito, con ideales, con principios. Y yo me pregunto. En el pasado a Margarita Cedeño de Fernández se le tildó por ese mismo grupito que aparece levantándole la mano a Danilo. A Gonzalo Medina, porque ella no tenía ni poseía trayectoria ni bagaje político, ni a lo interno ni a lo externo. Y qué cosa más extraña, que todavía le, habiéndose creado una plataforma donde Margarita tiene, aunque no aparezca en el escenario, un porcentaje que ojalá, ojalá Gonzalo, acercarse a Margarita. Y todo el mundo lo sabe. Porque no solamente desde el ejercicio como primera dama, también como vicepresidenta en dos periodos del propio Danilo. Es decir, que ese mismo grupo objeta a Margarita, será machismo, pero también será angurria o estrategia trasnochada de ver que Margarita, que ya sí ha quemado una etapa de la vida política nacional reconocida con ideales. Hoy usted puede encontrar un artículo de Margarita cuando usted ha escuchado la visión de un Gonzalo que no sea estar detrás en el trono de un gobierno por demás que no va más y que dentro de sus intenciones fue frenado por fuerzas sociales de este país y por los partidos políticos que participaron para que no se cometiera nueva vez y para que no se llevara el lastre encima de ser el único presidente de la historia republicana que hiciera eso en más de una ocasión y con las mismas consecuencias. Yo voy a decir una cuña, pero no quiero que me la cobren. Yo me siento bien trabajando con una gente honesta como Luis Abinadero, una gente de familia seria que quiere aportar a este país en vez de ir a buscar, aportar, porque él es de una familia rica y eso no es pecado cuando se hace trabajando honestamente, así como está valorado. Gonzalo es de un balbero y es multimillonario. La mayoría del pueblo que quiere ese cambio encarnado con Luis Abinadero, este viernes lo vamos a tener aquí en San Francisco de Macorís a las 4 de la tarde en el Club de los Maestros, a compartir con él. Leónel le está dejando que vayan adelante. Nosotros necesitamos un cambio, un cambio real. La República Dominicana debe de cambiar de rumbo. Ahí está la propuesta. En estas direcciones. Estamos en las condiciones de probar. En que hemos estado, ¿cómo fue? Estamos en condiciones de probar. Yo, por supuesto, no de probar, de cambiar. No podemos continuar, el continuismo no es bueno nunca. Claro que no. Mucho menos gente que ya tiene dos y ocho años gobernando. Ahí no. No, porque Danilo no va. ¿Cómo que no? ¿Es la continuidad? No, no creo. Después de todo este episodio. ¿Es la continuidad? No lo creo. Es lo mismo. No, yo, o sea, nosotros... Nunca ha sido igual. Los cambios son buenos y necesarios. Y más cuando hablamos de las condiciones que nosotros tenemos, del derroche, del descaro, de la unificación de un grupo de gente por un solo interés. ¿Cuál es? Permanecer en el poder y seguir haciendo, continuando, haciendo sus diabluras desde el gobierno. Los perremeístas nunca han estado en el poder. ¿Luis Abinadera ha estado? No, Luis Abinadera. No, los perremeístas, porque Luis es una cosa. Hipólito, el PRD con Hipólito. Ah, pues cojan ahí. Hipólito está ahí. Sí, pero... Y el PAP... Y... Luis Abinadera es otra cosa. Que cruce... Economista, administrador, honesto... Que cruce el día 6. Con propuestas buenas para este país. Que cruce el día 6. Propuestas que pondrán... Te auguramos éxito. Propuestas que pondrán este país donde debe de estar. Primero hay que luchar contra Hipólito. Frente al mundo. Hipólito será su handicap. Atendiendo la juventud con oportunidades de desarrollo y también no dejando de lado a las mujeres como lo han dejado todos estos gobiernos, sino dándoles oportunidades de igual y igual para que también se desarrolle. No, la hija de la tora ya está nombrada. No, ella dijo que tenía tiempo. Y la farándula. Ah, que tenía tiempo. Desde mucho antes de Leonel. Ella tenía su botella, dijo ella. Bueno, si usted quiere tener una salud bucal hermosa, póngase en las manos. A conectar con WhatsApp y vamos a presentar esta imagen de esta dama hermosa que nos mandan para que la felicitemos. Mariela Paulino en Loma de la Joya. Ah, muy bien. Felicidades. Esa es la musiquita para Mariela. No, no, no. Es la musiquita fuerte para Mariela que está de cumpleaños. Mira Mariela ahí. Felicidades. Ella es de la nueva escuela, flaco. Loma de la Joya. Felicidades para ella. Todo ello ahí en la joya. Rosa y Mariela Paulino, su padre y todos sus familiares. Para allá es el Viver Lejos. ¿Y cuál es? No lo sé. Wow. Felicidades. Vamos a continuar. No la puso la musiquita. Continuamos. No, no. Se hizo resistencia. Sí. Como viste de imagen, esta información que nos envía William Hernández. Y es que se estará realizando un congreso de historia local en el 12. Ok. Muy bien. Yo quiero dar una nota luctuosa. Vamos a. El domingo pasado se anunció el fallecimiento en la ciudad de Nueva York de la señora Ramona Cabral, quien parte de sus hijos conocidos, nuestro querido hermano Freddy Hernández, Francisca Hernández, Julio Hernández, Rafael Hernández, ya fallecido, mejor conocido como Chacho, Chacho Caruá. La madre de Chacho y toda esa familia eran 16, esos muchachos. Ramona Cabral estará expuesta a sus restos a partir de las 10 de la mañana del martes 10 de septiembre y su funeral será a las 3 de la tarde con una misa a cuerpo presente. Esto será hoy a partir de las 9 de la mañana en la funeraria municipal. Bueno, condolencias para todas las familias. Nuestra condolencia a Freddy y a todos sus hermanos por la pérdida de su madre que desde la ciudad de Nueva York llegó al país hoy creo que o ayer en la tarde. Muy bien, de esta manera nosotros vamos a ir a una breve pausa y retornamos con la noticia, más comentario y más contenido para todos ustedes. Vamos a la pausa. Continuamos. Gracias por estar ahí. Miren señores, quiero aclarar, la nota luctuosa es que a partir de hoy, martes, estará expuesta en la funeraria municipal y mañana a las 3 será su enterramiento. Entonces, porque dice aquí, yo estaba leyendo, será el miércoles a las 9 de la mañana, a las 9, a las 9 de la mañana, de mañana, hoy a partir de las 10, ahí estará expuesta, recuérdense que viene de Estados Unidos, la señora Ramona Cabral, madre y algunos de sus hijos, Freddy Hernández, Francisca, Julia, Rafael, mejor conocido como Chacho, que también falleció, era la madre de estos muchachos, una familia grande, pasa sus restos y nuestra condolencia a nuestro hermano Freddy Hernández y a toda su familia por el deceso de su madre. Bueno, ahí está la información. Tenemos ya a Vladimir que se encuentra cerca, Fulvio. Ya ahí se escucha Francis y Carolina, la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, Fulvio, hermano mío? Buenos días, hermano. ¿Cómo estás, Fulvio? Desesperado, esperando tus noticias, no me puedo ir sin escucharte, Vladi. No te desespere, Fulvio, que ya voy, pero primero debo de saludar a Francis. Buenos días, hermano. Francis, ¿y qué entonces? Aquí presente, a Dios las gracias. A Dios las gracias. Echando el pleito. Así es, así es. Y pidiéndole a Dios que nos permita desarrollarlo. Carolina, Carolina. Hola, Carolina. Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Carolina. Mírate una de Nino Bravo ahí. Sí, sí, Carolina, Carolina, oh, mis pensamientos. Bueno, inmediatamente iniciamos con las noticias en el ámbito internacional. Miren, señores, fanáticos despiden al cantante Camilo Sexto en Madrid. Decenas de amigos y familiares, fanáticos, despidieron ayer al cantante español Camilo Sexto, fallecido el fin de semana a los 72 años. Ahí vemos parte de lo que fue la multitud que arribó para darle el último adiós al astro de la canción romántica. Lo recuerdan con una sonrisa en el rostro, ¿eh? Porque a Camilo Sexto hay que recordarlo de esa manera. Ahí está. Veamos. Bueno, señores, ahí está, ¿eh? Así que paz al alma de nuestro Camilo Sexto. Y nos comprometemos desde ya para el próximo viernes culminar todo esto con sus honores. Así que ahí está. Miren, tensión entre Venezuela y Colombia tras acusaciones mutuas. El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que el gobierno colombiano buscó afectar su sistema militar de defensa reclutando para tal fin a militares venezolanos. Escuchemos a Maduro. Adelante. Aquí están las declaraciones de Nicolás Maduro. Es tensa la situación entre Colombia y Venezuela, señores. Miren, ya entrando en el ámbito nacional, 17 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ofrecen el respaldo a Gonzalo Castillo. Se trata de Felucho Jiménez, ahí está, Jaime David Fernández Mirabal, José Ramón Fadul, Eduardo Selvan, Francisco Javier García, Juan Temístocles Montaz, Radamés Segura, Cristina Lizardo, Radamés Camacho y Simón Lizardo, Ramón Ventura Camejo, Julio César Valentín, Carlos Pared Pérez, Yomaira Medina y Rubén Jiménez Bichara. Estuvo ausente con excusas Euclides Gutiérrez Félix. Adelante. No, señores, ahí está, eh. En tanto que leonelistas, escuchen esto, eh, califican de generales sin tropas los miembros del Comité Político que apoyan a Gonzalo Castillo. Adelante. Señores, increíble todo lo que se ve en esta etapa, en la política. Ellos mismos se están ofendiendo. Al fin y al cabo quedará uno de los dos. Quedará leonel o quedará Gonzalo. Y entonces, generales sin tropas, hay hombres, se están ofendiendo, eh, entre ellos mismos. Andrés Navarro anuncia se integra a trabajo por Gonzalo. Así que él es precandidato presidencial y es ministro de Educación. Veamos. Él representa lo nuevo en el PLD. Representa la esperanza. Representa la procura de la eficiencia en las instituciones del Estado. Medimos cuatro variables. Primero, compararnos entre nosotros mismos. Así. Luego, compararnos cada uno por separado con el presidente Leónel Fernández. Escuchen el otro, eh. Bueno, señores. Increíble. Así es nuestra política. Ya entrando entonces en el ámbito local, regional, apresan hombre acusado de intentar matar a su padre en Villarriba. Se trata de Lorenzo Infante Rosario, acusado de intentar matar a su padre. Él fue apresado, fue conducido hasta aquí. Cualter, de la Dirección Regional Noreste, y niega las acusaciones en su contra. Adelante. No me acusen, porque yo no sé nada de eso. Pero se dice que tú lo golpeaste. No, yo no lo golpeé, yo golpeé al tío mío. ¿Y por qué? ¿Cómo sucedió todo? ¿Recuerdas? Ah, yo me muerí hoy ahí, le di un ramazo. ¿Por qué viene la discusión? Vainas de bebida. ¿Cómo? Vainas de bebida. ¿Pues estaba borracho en ese momento? No, pero estaba ahí borracho. ¿Y con qué lo golpeaste? Con una botella. ¿Pero se dice que tú agrediste a tu padre? No, a mi padre, no, nunca le he hecho nada. No sé de eso. ¿La acesión a tu padre? No sé de eso. ¿Qué problema fue que hubo con tu padre? No sé nada de eso ya. ¿Dónde tú hubieras? ¿Por qué había flecha? Una guasarita. Bueno, señores, apresan presidente de junta de vecinos en un sector Vista al Valle y supuestamente le ocupan un arma ilegal. Se trata de Julián Duarte, conocido como Pirulo. Este hombre lanza acusaciones en contra de la presidenta de juntas de vecinos, Odilín Morel. Adelante. Yo no tenía pistola. Esas son las juntas que me quieren hacer daño. ¿Te quieren hacer daño? Claro. La gente de Odilín Morel, la gente de Odilín Morel que me quiere hacer daño. Porque el pueblo me aceptó a mí como presidente y Odilín Morel no quiere perder su cargo. ¿Pero presidente de qué? Yo soy el presidente de la junta de vecinos de allá y ellos me quieren sacar obligado. Y el pueblo fue quien me puso. Y tengo mi registro aquí, veanlo ahí. Se dice que tú andas cometiendo datos ilícitos con esa pistola ilegal. Ah, porque Odilín Morel quiere coger ese rango allá, quiere tener esa junta, ¿entiendes? Y me van a, me están tirando toda esa basura. ¿Te están en contra a todos? En contra a mí, por el pueblo no, porque yo soy un líder comunitario. ¿Anteriormente no te había tenido? No. Pero no, ¿es algo buena aplicación a eso? A Dios, que Odilín Morel quiere tener el control de ese sector. Y el pueblo no la quiere a ella. Le siempre hace una vergüenza ahora en el ayuntamiento. Yo estoy recibiendo allá del ayuntamiento la obra participativa de este año. Entonces, tú eres un líder en esa zona. Yo soy un líder comunitario, soy de los derechos humanos. Pues ahí está, mírenlo ahí. Él dice que Odilín quiere empoderarse de esa junta de vecinos. Odilín, que es la presidenta de la Asociación de Juntas de Vecinos de todo San Francisco de Macorís. La ADP convoca marcha en San Francisco de Macorís y denuncia problemas en el almuerzo escolar. Adelante. Bueno, la realidad es que el año escolar 2019-2020 inició con serias deficiencias en lo que tiene que ver con no solo la infraestructura de muchos centros que han tenido dificultades para iniciar clase y otros que la han comenzado en medio de las mismas dificultades, a partir de que los baños deteriorados, las realidades de su planta física, sino que también tenemos muchos centros educativos que no les llega el almuerzo y como son de tan descendida, entonces tienen que despachar a las 12 del mediodía y no se está cumpliendo el horario completo. Entonces, las autoridades educativas que se quejan tanto cuando la ADP, cuando los estudiantes, cuando los padres y madres nos quejamos y protestamos, deberían resolver esta situación. Hay, por ejemplo, más de 10 centros educativos en San Francisco de Macorís, en diferentes zonas, que están despachando a las 12 del mediodía, unos porque no tienen agua, que no llega por la llave para los baños y no pueden estar hasta las 4 de la tarde con los estudiantes. Bueno, señores, ahí está el anuncio formulado por la ADP. Miren, fue ultimado a tiros en el municipio de Tenares un agente policial, según la información, en medio de un enfrentamiento con delincuentes. La noche de este pasado lunes, ocurrió este lamentable acontecimiento, ahí está, se trata del agente Elvis Ramos, murió en el hecho, en el incidente también resultó herido otro agente policial, el cual se encuentra en estado delicado. Datos extraoficiales establecen que los agentes dieron persecución a los referidos asaltantes, atracadores, luego de que estos supuestamente perpetraron un asalto, valga la redundancia, en dicho municipio o en el municipio de Salcedo, mejor dicho. El cuerpo sin vida de Elvis Ramos fue trasladado al hospital, donde además también recibe atenciones el lesionado. Así que ahí está, repito, ultimado a tiro el agente Elvis Ramos. ¡Escuchemos! Bueno, lo que tenemos es que le estaban dando seguimiento a dos elementos que se habían sustraído un motor ahí en Tenares y habían entrado por este callejón que le estaban dando seguimiento y al doblar ahí en un cruce, fueron sorprendidos por los dos elementos que le hicieron unos varios disparos y lamentablemente resultó herido un miembro de nuestra institución. ¿Qué nombre tienen? No, hasta ahora, esos son los datos preliminares que tenemos. Hablamos, ¿hace esto? Hasta ahora, nosotros estamos dando el seguimiento a todo el personal de la dirección regional y del departamento de Salcedo le estamos dando seguimiento por la zona de finca que se metieron. Tenemos entendido que hay unos heridos, hay unos heridos en un brazo, en el hombro y en un brazo. Nosotros le vamos a dar seguimiento hasta la última consecuencia. ¿Hora del hecho? No, tengo alrededor de las... cuasi las siete y media de la noche. ¿Portabas chaleco él? ¿El oficial? Sí. ¿El salento? Sí, portabas chaleco. Solo la muerte por herida de arma de fuego con orificio de entrada en emitoras derecho a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal y orificio de salida en el emitoras izquierdo a nivel del tercer cuarto espacio intercostal a la llegada al hospital y a la vía móvil. ¿Cuál es la competencia? Elvis Ramos. Esta delincuencia está acabando. Porque ser un policía por lo menos ejemplar, un muchacho jovencito, un militar que no se meta con nadie, que siempre iba recto. Ustedes ven, no le gustaban los malhechos, pero siempre saludaba y le decía a cualquiera, hey, ¿cómo tú estás? Entonces, esta delincuencia hay que acabarla de una vez por todas. Bueno, ahí está, señores. Se investiga entonces. Y la policía busca a quienes ultimaron al agente policial Elvis Ramos en Tenares. Recordarles que el agua número uno, la preferida por todos, es agua randilar. 100% purificada por sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio y para que adquieran, miren esto, la número uno, tu botellita en esta fundita. Por tan solo 5 pesos, la misma cantidad, bueno, un poquito más que la que trae el bote que cuesta 10 pesos. Agua Randilar, la número uno. ¡Qué bueno! Señores, gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones. Feliz resto del día. Francis, Fulvio, Carolina, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias, Vlad. Muchísimas gracias, Vladimir. Por toda esta información. Feliz día, Vlad. Feliz día. ¿Qué vamos a hacer con Maduro? ¿Tú sabes lo que es llevar ese pueblo al borde de una guerra? Primero civil, ahora con un país germano. Y aliado entonces a la AFAL, que repudiado por gran parte del pueblo colombiano en alcanzar esa paz tan esperada, tan procurada, y de la solución de conflictos de manera pacífica. Y que estos que dicen ser líderes de la AFAL, se procuren elegir como candidato a la presidencia, a ver si alcanzan algo, porque democráticamente sería participar en unas elecciones libres. Pero causar esta tensión que ya hay muertes, hubo un alcalde que mataron un candidato a la alcaldía en Colombia. y este caso de Colombia, ahora está Maduro, siempre está acusando al imperialismo, ahora dice que hay militares infiltrados para alterar las señales de los radales. Oye, óyeme, ¿hasta dónde va la psicosis de Maduro? No sé. Qué pena. Viniendo acá al plano local, quiero resaltar esta información porque es un tema familiar de comportamiento de esa formación en el hogar de que nuestros jóvenes y ya como adultos llegan a un punto en que a veces sumergidos en los vicios, en el alcohol, en las drogas. Diría, doctor Fado, droga. Sí, cometen acciones o hacen de su día a día un daño tanto para sí mismo como para la sociedad. O sea, cuando nos caemos en este tipo de vicios y llegamos al punto de afectar o entrar en disputas con familiares y a este punto lo más sagrado que es para un hijo, un padre o viceversa, usted entender o estar siendo acusado todavía no se ha definido simplemente la acusación pero se entiende que este señor intentó matar a su padre en Villarribas. Ustedes llevar esto al plano familiar y decir que un padre en estos tiempos que un hijo en estos tiempos esté intentando matar o que mate a su padre. Debemos de abogar de que en la familia estas cosas no sucedan. Es algo sagrado. Vamos a respetarnos y vamos a hacer que los niños, que los adolescentes logren tener un nivel de formación, hacer todo lo posible para que no caigan en el mundo de los vicios. por otra parte, 17 miembros del comité político generales sin tropas se van con Gonzalo. ¿Qué es lo que sucede? Ese comité político que ya no es ni político ni partido ni nada, sino una cosa nuestra. Es un empolio económico y si ellos son generales sin tropas, son generales sin tropas todos los que están ahí. Porque tienen ahí 25 años, 20 años, ya la edad promedio está cercano a los 60 y pico de años. No le dan oportunidad prácticamente a nadie. Y ahí están enfilando porque es un mandato de el presidente Danilo Medina que hay que apoyar a Gonzalo. Y van a aparecer otros, aunque Francis dice que es del otro lado que van, que no van de Gonzalo. No, eso, ellos se saben replegar y luego reunificar, pero la verdad que lo que está pasando en el PLD está creando tempestad en su propio éxito. El permanecer tantos años y este grupo convertirse en el grupo el poder, el gobierno, el Estado, por encima del Estado está el comité central, político. Pero, ¿qué significa la reunión fuera del órgano de estos individuos que deben de, que ya no es Danilo el que estará en las elecciones, pulseando y apoyando? se nota desde afuera el clamor y el pedido del propio presidente a esos que tienen compromiso, mira, sacaron del caso de Brea al senador de Santiago, a Temito, o no lo sacaron, lo tienen ahí en el tambá porque ellos lo amenazan de vez en cuando si se desalinean lo jalan. Pero hay muchos nombres que ni siquiera lo llevaron. Bueno, el propio Gonzalo y el Gonzalo después de la denuncia de Alicia Ortega tampoco nadie ha salido a, a de mentirlo. No. Si no, no ha fijado posición. No ha fijado posición. El Ministerio Público tampoco le ha interesado. En, en lo que sigue. Yo diría lo mismo que dijo Danilo. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Yo diría ¿Cuál Ministerio Público? ¿Cuál? ¿Cuál? Hay una frase que dice Gonzalo que hay que tomarse en la encuenta. El que dice que es lo mismo que Gonzalo es lo mismo que Danilo. Dice como político moderno estableceré nuestra propia visión. No es Danilo. Es él. ¿Y cuál es la visión de Gonzalo? ¿Ustedes la conocen? No, porque él dice que es lo mismo que Danilo. Entonces no tiene una propia visión si él es usa... No, pero a mí me gusta lo que dice Navarro. Entonces, lo de Navarro es peor todavía. Eso es lo que a mí me gusta. Lo de Navarro es peor porque Navarro es más académico que Danilo y que el propio Gonzalo. Gonzalo. Claro. Representa la eficiencia. es decir, es decir, a todos incluyéndolo a él. En las administraciones públicas. Y yo me pregunto también, carajo, ¿y qué es lo que estamos haciendo con estos políticos sin orden y sin visión? Porque él que se perfilaba supuestamente y el gasto que ha tenido llevar esa candidatura para morir en la orilla. La de Andrés. La de Andrés Navarro. Sí, deja mucho que desear de él como figura política de que, o sea, una persona que estuvo haciendo un trabajo durante muchos meses, durante muchos meses, tiempo, dinero, energía, una imagen propiamente como precandidato y de buenas a primeras, ok, los números no te dan. Vamos a suponer que sí, ciertamente sea así que Gonzalo estuvo por encima de todos ellos y por encima de Andrés Navarro. Ahora bien, por lo menos tú dices déjame guardar la forma, la forma, déjame esperar unos días analizar qué voy a hacer con mi proyecto político, si voy a apoyar a este señor a Gonzalo, si voy a ponerme a hacer otras cosas o hacer otros trabajos en lo que sea o a lo interno del PLD. pero es como algo automático. el domingo se dan las informaciones que ya todos sabemos. Carolina. Y ayer lunes ya está ahí apoyándolo, diciendo como que no, o sea, no tengo nada en la mente, más que si no voy yo, pues tengo que estar. o sea, o sea, es algo que tú se te hace difícil de digerir. ya tienen previos acuerdos, ya tienen para dónde van y qué van a hacer en el gobierno de ellos. Pero por Dios. Ya ellos tienen esos acuerdos hechos. O sea, quiero ser presidente y al otro día ya te voy a apoyar. Es acuerdos que hay, Carolina, es acuerdos, no es libre así. Espera una cosa. Es acuerdos que hay. Pero de todas formas. Dios mío. Ya se repartieron el pastel cuando lo consiguen. Ya, ya. Leónel Fernández tiene dos millones de votos bien amarrados. Oh, yo diría que era de dólares. Y está demostrado que tiene el mejor discurso y competir a base de publicidad sin sin lo humano, sin la presencia de ese hombre de carne y hueso que deberá ocupar un cargo en el cargo más alto que tiene la República Dominicana o cualquier país. Y que no haya un dato de principio ni de ideal compitiendo en este momento. Que solamente haya mucho cuarto derrochado con un temístocle que admitió que ese dinero que él recibiera para el Estado, para la campaña y para el proceso de sostener el poder. ¿Cómo se llama que está Radamés Segura? El llorón de Santiago. Mira, Francis, yo te voy a ayudar con esto. Esta es la nómina del Ministerio de Obras Públicas. ¿En cuánto aumentó? En el mes que va sin él estar ahí. Solamente en el gobierno de Danilo la nómina del gobierno se ha multiplicado dos veces. Es decir, si eran 400 ahora son 800. Él renunció hace 26 días pero sigue cobrando. Continúa. Continúa cobrando. Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas, cobra 300 mil pesos. Renunció, renunció hace 26 días pero sigue cobrando. Entonces, ¿por qué no se ha sustituido Gonzalo Castillo? Para que siga. Recuerden que el proyecto de afaltado por lo que ellos dicen que tienen qué sé yo cuántos alcaldes a los pies. Qué sé yo cuántos. Ahora, mi pregunta es, ese es el presidente que nosotros no merecemos, que viola la ley, que viola la Constitución, que hace lo que quiera. Pero él es del gobierno que dijo que con un más simple rumor él ponía en la calle a ese funcionario. Pero es el mismo. Y después puso al mismo Montalvo a decir que se consideraran renunciantes lo que a la fecha de inicio de su gobierno en noviembre 30 no presentaran sus respectivas declaraciones juradas para entrar al gobierno. Es que son un grupo de irresponsables. Y ahí es que siempre ha ido mi discurso. nosotros debemos de tener el nivel de conciencia para saber qué realmente es lo que nosotros necesitamos y merecemos que estén en esos puestos estos funcionarios. O sea, una gente que incumple, que comete actos de ilegalidad. Porque usted estar en un ministerio cobrando ya sin trabajar, habiendo dejado su cargo. Esto es irregular. Esto no es un acto honroso. Usted está cometiendo actos que perjudican a la ciudadanía a la que usted supuestamente dice que va a representar. Ante todo esto, nosotros tenemos el mensaje que diera el señor Gonzalo muy preparado, muy editado. O sea, eso parecía que estaba listo cuando lo diera el domingo a las 8 de la noche. Pero hasta en ese momento se ve la deficiencia discursiva y de concepto. Yo lo que no entiendo es por qué le pusieron una camisa negra. No, porque él trata de ser sencillo. Si es la canción de Juárez. No, no. Mira, él trata en este discurso que es muy editado, pensé que lo iba a hacer de manera pública, vamos a decir, no tal vez en rueda de prensa, pero sí con el equipo, con la gente que le está apoyando. Lo que hay con fue un discurso. Y lo grande de esto es que el resultado él no sabía. Sí, o sea, ante todo esto. Se nota que no hay emoción. Sí, sí. Se nota que no hay satisfacción cuando a ti te lo enlata. Cuando él dice, me da la felicidad, o sea, la felicidad, y tú no muestras el más mínimo nivel de sonrisa entre tus labios. Porque sabe que nadie dio ninguna voluntad, sino que lo impusieron. es de manera lineal. Me da la felicidad de que el pueblo me haya elegido. O sea, qué felicidad. Se parece a aquella entrevista de Marlene. No, no, eso es demasiado comparado. No, no, no. No. Tiene un tanto de hipocresía, sí. O a la canción esta que se pegó una vez de la niña adolescente, ánimo, 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 así parecía él. Ese es el candidato. Está igualito que la muchacha de ánimo, ánimo. Y quiero vender la imagen y quiere buscar ese tipo de conexión con el pueblo de que es un hombre de orígenes humilde. Aquí tú le computas lo que yo voy a hacer. Ah, no, cuando se dice así que quiero una jumbo. yo no me la sabe. En eso, es un mal actor porque él está tratando en los lugares, parece que lo pusieron a... Sí. antes de irnos quiero comentar la noticia fatal de cómo murió este agente de la policía y otro herido ultimado a tiro en el servicio persiguiendo. Lo que denota, Francis, que la persona que ellos estaban persiguiendo tienen experiencia militar. ¿Por qué? Por la forma de los disparos. Lo están persiguiendo y la persona que iban detrás se meten a una calle angosta estrecha y ellos se reguardan en una esquina y le hacen una emboscada. Hacer emboscada y disparar de la manera que dispararon denota experiencia militar. Bueno, nosotros, ayer yo decía que dentro de todo este mal que estamos sufriendo, saber cómo opera la delincuencia ya con una especie de tecnología para que un gay, una puerta, no sea un obstáculo para ello entrar. Y ahora ver en el día de hoy esta funesta noticia de que este joven cumpliendo con su deber muera en manos de desaprensivos que esperamos tengan la astucia para lograrlo, pero que sean capturados, enjuiciados y condenados. La verdad que lo hago con pesar y me duele mucho saber que delincuentes estén superando la efectividad de la policía por la forma como operan, qué se le podía pedir si a usted hace chao sin saber que en ese lugar estaban cuando los perseguían, pues la policía está de luz. Qué triste, muy triste, pena que la institución y esperamos general que puedan que se investigue bien, cumplir con ese rol que hay que perseguirlo, hay que atraparlo, que la comunidad coopere porque me imagino que operan en esa zona de Tenar y son conocidos. Conocen la zona porque se saben meter. Y hacer emboscada no es para novatos. Mira, es muy penoso, muy triste que agentes caigan en la mano de la delincuencia y sobre todo cuando son agentes honestos, serios, como decían algunos ciudadanos que lo conocían a este muchacho. Mira, debemos ADP anuncia marcha, parece que no se resuelven los problemas del ADP, educación sigue siendo un problema. Muy bien, vamos nosotros a recordarles a ustedes que LIR Comercial, LIR Comercial tiene todo para ti y es que en LIR Comercial es la tienda del hogar que usted podrá encontrar toda la variedad de juegos de habitación tradicionales, modernos, locales e importados, así como escuchó hermosos accesorios y muebles para adornar su sala, así como también comedores tapizados, topes de cristal y metal, donde toda tu familia podrá disfrutar. Te recuerdo que más de 34 sucursales a nivel nacional usted puede visitar, LIR Comercial donde todos califican. Señores, aquí el agricultor, el ganadero, el dueño de finca, en fin, todo el mundo de septiembre. Muy bien, muchísimas gracias, nosotros vamos a ir a un breve bloque, usted mantenga la sintonía porque venimos con el tema central de esta mañana. Vamos a la pausa. de mañana. Bueno, gracias por esa importante entrevista y la verdad que tendremos que buscarle más tiempo para tratar con Pedro aspectos que desde la visión de un economista referente a lo que es el costo y la solución de energía para el desarrollo del país. Mira, este modelo económico es un modelo económico que ha demostrado que hay que cambiarlo porque es un modelo económico que se basa en empréstitos y mala calidad de la inversión, mala calidad de la inversión, invirtiéndose en cosas que no dan sus mejores frutos. Bueno, y sobre todo un esquema rentista para quienes están operando y de ahí salen con simplemente cambio de estatus ellos y el pueblo nunca se refleja. Una buena pregunta que pasa que la economía que vivimos se dan altos números pero no se refleja en el pueblo. No mejora la calidad de vida. No mejora la calidad de vida. El índice de desarrollo humano en el suelo. Y fíjate algo, yo siempre he dicho, no significa calidad de vida tener dos pesos en los bolsillos. La calidad de vida es mucho más que el dinero en efectivo. Es que usted pueda salir sin miedo a la calle, llegar a su trabajo y regresar a su casa con la satisfacción de haber cumplido pero sin que alguien lo esté acechando para quitarle los dos pesos. Así es. Entonces, cuando usted tiene acceso a medios de necesidades que usted tiene, por ejemplo, transporte, un transporte seguro, un transporte de buen precio, pero también que el salario sea equitativamente, equilibrado a lo que es la canasta. Tú vas con mil pesos ahora y te da deseo de llorar ahora mismo. Así es. Porque tú saber, y yo el otro día le dije, en esa fundita hay mil pesos. Entonces, va más allá de tener los dos pesos en los bolsillos la calidad de vida, pero sobre todo la seguridad. El índice de desarrollo humano se manifiesta, se demuestra con condiciones de vida óptimas para uno desenvolverse. Correcto. Agua potable, vivienda, buena educación, salud. 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 Entonces, señores, saludar al, vamos a dar acusos de recibo de estos amigos televidentes, William Hernández, que nos manda y nos pide una oración por nuestras palabras de aliento para la profesora Violeta Pérez de Tejada, antigua alumna, hoy mi compañera de trabajo y coordinadora pedagógica en el Politécnico Vicente Aquino Santo, quien está atravesando por un momento muy difícil en su salud y deseamos que con una buena cadena, buena, buen rezo, esté cambiando su situación. Caramba, pero ¿y qué pasa con Violeta, nuestra amiga y esposa de nuestro amigo Rafael Lucas Tejada? Esperamos que se recupere, que tenga la mano de Dios pase por su situación y la sane. Manolo Geraldino, buenos días, si metieran en una licuadora a los cuatro partidos mayoritarios de la República Dominicana, sacaría un puro desecho, PLD, PRM, Reformita, PRD, Dios mío, Manolo, bájale algo Manolo, bueno, es todo por este día, bájale algo Manolo, bájale algo, señores, vamos a continuar con la entrevista, se la vamos a dejar, pero por nuestras partes, decirles a ustedes hasta mañana, en una cita nuevamente, aquí en De Mañana, disfrute y termine la entrevista con este economista, Franco Macorizano. De Mañana 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 Gracias.